Sábado 8 de la mañana y ya no lo encuentras en la cama. Últimamente así ha estado José Ignacio. La verdad no sé qué le está pasando a este pequeño. Y hoy, que lo encuentro saliendo de la casa de la vecina. Llega casi sin pan. Se me ríe. No me quiere contar nada. Me toca salir a buscarlo. Me rindo. ¡Qué rico, qué rico! Está bien. Q-R-I-C-O ¡Qué rico, rico! ¡Dame un que rico! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Esa crema de cacao con avellana. ¡Qué rico, rico!